Si tienes problemas con monstruos que se alimentan de sangre, llama a Splinter, el cazador de vampiros. Está armado con cuchillos, estacas de madera, ajos, flechas y todo lo necesario para limpiar la ciudad de seres malignos. Esta es una de las figuras de la colección Tortugas Ninja y Universal Monsters, en la que los personajes de las Tortugas Ninja se transforman en los monstruos de las películas clásicas de Universal Studios. Splinter es Van Helsing, el cazador de vampiros. Es un personaje recurrente en las películas de Drácula y otros vampiros. Es un filósofo, doctor de enfermedades oscuras y gran investigador del vampirismo. Esta figura de Splinter está inspirada en los Van Helsing clásicos, especialmente en el interpretado por Hugh Jackman en la película de 2004. A su vez, Van Helsing se inspiró en Gerard van Zwitel, un médico neerlandés que trabajó para la emperatriz María Teresa I de Austria, quien le encargó hacer estudios que comprobaran la no existencia de los vampiros. ¡Gracias!